Y continuamos desde las 70 en esta noche popular donde los artistas son de talla internacional. Yo me vine hasta el backstage aquí en Los Camerinos para traerme a esos artistas que van a estar en Del Sena. Y en ese momento tengo a Camilo Vázquez, un joven de 26 años que viene desde allí, desde Castilla. Y la posibilidad de que se vaya hasta el internacional, Estados Unidos, giras en Europa. Camilo, bienvenido a Telemedellín y gracias por la invitación. Hombre, mi hermano, muchísimas gracias. La verdad, feliz, contento de estar hoy aquí en la Feria de las Flores, acá en mi casa. Yo soy un paisa y estoy orgulloso de poder participar en la Feria de las Flores. Un salón muy especial para todo ambiente linda de Telemedellín. Le cuento que este artista va a estar con cinco más en escena, en un mano a mano. Les voy a contar que son 15 artistas, 15 músicos que van a tener entre canciones populares, género popular. También vamos a tener regional mexicano y también la posibilidad de tener banda. Esa género que se ha tomado las calles de Medellín y todos los barrios. Camilo, ¿qué intérpretes y qué canciones vamos a tener? Por ahí me contó que teníamos canciones del maestro Luis Alberto Posada. Vamos a hacer un homenaje bien especial, maestro Darío Gómez, ya que llevó un año de fallecido. Vamos a hacer algo bien bonito. Vamos a cantar canciones de Vicente Fernández. Vamos a cantar banda. Esto va a ser un evento bien bonito. Vamos a cantar cosas que yo sé que a la gente le va a gustar, se van a animar, se van a motivar y vamos a seguir viendo la Feria de la Mejor Manera con mucha responsabilidad, por supuesto, pero disfrutándola al máximo. Ahí está el mensaje para que venga usted y siga disfrutando de la Feria de las Flores y los que se quedan en casita lo puedan disfrutar a través de las pantallas y las cámaras de Telemedellín. Camilo, gracias por estar con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Quisiera invitar a la gente que me conozca, que me sigan todas las redes sociales. Me pueden encontrar como Camilo Vázquez Oficial en Instagram, en Facebook y vayan a ver toda mi música. Venimos con temas muy bacanos. Hace poco hicimos un lanzamiento que se llama ¿Qué pensabas? Dice más o menos así. ¿O acaso esperabas que hiciera una fiesta como bienvenida? ¿O acaso esperabas volver a enredarme con tantas mentiras? ¿Puedes retirarte el capricho de amarte? Se lo llevo el tiempo, ya no me provocas. Son tantas las bocas que han pasado por tu cuerpo. De haberte amado tanto, me arrepiento. Ahí lo tienen, artista de esta casa que se viene a presentar en esta Feria de las Flores 2023. Yo voy a seguir recorriendo los espacios de este sector de las 70 y en minutos les llevo más detalles. Que no mueve como quiera, tu mano puede, acá vamos.